Una noticia esperada por el sector ganadero que evitará así muchos desplazamientos a las oficinas comarcales agrarias y evitar también el pago de ciertas tasas administrativas. Bueno, pues el ahorro, como le digo, de los desplazamientos a la OCA, tanto en coste económico como en tiempo, que también supone un ahorro económico, porque un ganadero donde quiere estar es en su explotación y no haciendo trámites administrativos y, por supuesto, también se ahorrarán todas las tasas, ya que el ganadero que realice los trámites a través de la unidad ganadera virtual no tiene que pagar ninguna tasa. A través del buscador Google se accede a este nuevo sistema electrónico denominado Unidad Ganadera Virtual, que estará operativo 24 horas al día, 365 días al año, al que puede acceder terceras personas autorizadas, titulares de la explotación, los veterinarios del gobierno regional y el veterinario autorizado para realizar trámites y firmas de guías. Esta unidad ganadera virtual permite, además de realizar, como hemos dicho, pues todo tipo de trámites y de declaraciones, permite actualizar los datos de la explotación y obtener información, tanto de la explotación como de los animales, como del movimiento de estos animales. permite hacer la declaración anual obligatoria del censo, por ejemplo. Por tanto, integramos en esta página web, en esta unidad ganadera virtual, todos los trámites, registros y sistemas ganaderos, tanto de la comunidad autónoma como del ministerio. Con este sistema se garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos. Es un trabajo que comienza hoy, pero que poco a poco incorporará nuevas prestaciones, como el libro de registro de explotación, solicitud de elementos de identificación de ganado, libro de tratamientos y explotaciones autorizadas para la alimentación de aves necrófagas.